Si te gustan los buses tanto como a nosotros, entonces este video es para ti. Gracias a la gentil invitación de la cooperativa de transportes Patria, EcuaBus TV te presenta este video. Y Rizar I6, la más reciente incorporación de cooperativa Patria. Un modelo que, sin lugar a dudas, impresiona por su diseño y calidad. El I6 de Rizar tiene una procedencia brasilera, fabricado con toda la tecnología para brindar la mayor seguridad al viajero y a su tripulación a bordo. Importante destacar que su estructura fue probada y aprobada por la normativa R66 de prueba de vuelco, garantizando de esta manera el espacio de supervivencia para el pasajero. El chasis es del tipo Buggy, con motor posterior de 380 HP de potencia, suspensión neumática y transmisión automatizada I-Shift de Volvo. En los compartimentos van acondicionados, el tanque de combustible, central eléctrica y un amplio espacio para equipaje, bodegas y encomiendas. Amplio espacio para el camarote del conductor, garantizando el descanso que requiere luego de un largo viaje. Escuchemos el motor Volvo en pleno funcionamiento. Ya a bordo, la cabina de conducción equipa una central de mando digital para el accionamiento de los diferentes sistemas del autobús. Cuadro de indicadores y volante Volvo, además de accionamientos tecnológicos del chasis. Mandos del aire acondicionado, tacógrafo y sistemas de audio y video entre los que se destacan. Equipa también nevera para bebidas frías, garantizando el servicio a bordo. Además de micrófono para anunciar arribos a destinos. El interior equipa 42 cómodas butacas en cuero, con apoyabrazos, portavasos, apoyapiernas y cinturones de seguridad. Monitores de video garantizan el entretenimiento a bordo. Además de equipa, luz individual, toberas de salida del aire acondicionado, puertos USB en canastillas. Unidad sanitaria totalmente equipada con servicios urinario para damas y caballeros, lavabo y dispensadores de papel higiénico y jabón líquido, además de extractor de olores. ¡Felicitamos a Cooperativa de Transportes Patria por la adquisición de esta moderna unidad, puesta al servicio de sus distinguidos usuarios! Tu opinión es importante. Suscríbete a ECUABOOSTV y disfruta de más videos como este. Gracias por ver el video.